Sí, se vendieron ya 25.000 pasajes, más de 3.000 tarjetas SUBE y significan un ingreso de 100.000 pesos. Así que bueno, esto marca la necesidad que tenía la gente de tener este transporte ferroviario, bueno, para poder llegar bien a su trabajo, poder llegar bien a su casa. Así que muy contentos de estar viviendo el día de hoy. Y la segunda etapa, Roca Plotier, es muy lejana, ¿está cercana? No, nosotros no queremos hablar en este sentido de tiempos porque el Ministro Randazzo no los ha dado, es muy prudente en este sentido. Sí decirles que estamos trabajando para que realmente esto suceda. Bueno, ¿y qué se siente hoy después de 22 años que vuelve al tren? Una inmensa alegría, una inmensa emoción. Se nota en toda la gente el entusiasmo, la confianza y bueno, el agradecimiento fundamentalmente a nuestra Presidenta Cristina y también al Ministro Randazzo que fue el que impulsó y concretó que hoy los neuquinos pudiéramos compartir con los rionegrinos este servicio tan importante. Bueno, Fernando Paledino, ¿ya se sabe para cuándo se va a poder implementar la SUBE en la ciudad, en autobuses de Santa Fe? Sí, ya el Ministro Randazzo ya firmó el convenio que nos habilita a comprar todo el equipamiento, así que en esta semana ya estamos presentando en la Secretaría de Economía toda la información para proceder a la compra del equipamiento. Hay 5 empresas que están homologadas por la Secretaría de Transporte y por el Banco Nación a través de Nación Servicios, así que entendemos que entre 30 y 90 días ya va a estar funcionando el 100%, lo vamos a hacer en forma paulatina para que no sea traumático para los usuarios, pero entendemos que entre 60 y 90 días ya vamos a estar funcionando el 100%. Es decir que van a convivir las tarjetas por un tiempo, digamos. Sí, porque la idea es que no sea traumático, es decir, todo aquel que tenga una tarjeta monedero va a poder pasar al sistema SUBE y para eso lo vamos a ir haciendo en forma escalonada para que no sea... nosotros tenemos más de 90.000 usuarios que tienen tarjeta monedero, con lo cual queremos que sea realmente algo provechoso y significativo y no traumático. ¿La recomendación para la gente entonces es sacar con tiempo la tarjeta? Sí, nosotros todavía no tenemos la habilitación para entregarla, entendemos que yo esta semana estoy viajando a Buenos Aires, vamos a definir algunas fechas probablemente con la Secretaría de Transporte y con Nación Servicios, así que entendemos que ya para agosto vamos a comenzar con la entrega de tarjetas para aquellos que no la tengan y que quieran sumarse a esta nueva modalidad de pago.